hola soy drummerhead acá una vez más y hoy vamos a ver un poco más de html ok vamos a ver elementos html vamos a ver unos cuantos elementos no vamos a ver todos los elementos porque hay hay bastantes elementos y hay muchos que son oscuros tienen los usos muy particulares y tenemos un cierto grupo de elementos con el que sabiendo de eso básico podemos hacer bastante podemos romper bastante y en todo caso en todo caso ustedes tienen google tienen todas las herramientas disponibles en internet para aprenderlos todos si se les antoja bien tenemos dos documentos digo yo les voy a mostrar a ustedes dos documentos este que tenemos acá en la ventana negra esta a la izquierda que tienen las cosas un poco más limpias un poco más separadas y este que es un html realmente hablando que está representado aparte acá a la derecha en esto acá porque hay algunos elementos de html que por defecto tienen cierto aspecto entonces quiero mostrarles eso quiero mostrarles cómo podríamos cómo podríamos implementar estos elementos bien secciones y estructuración estos son elementos para estructurar de una forma global la página nosotros en el ejemplo que hicimos ayer quiero decir ayer pero no sé cuándo fue que vos viste el vídeo hicimos teníamos texto tirado más que nada ok no había tanto estructuración están todos tirados adentro del body y eso era eso pero si tuvimos tenemos ejemplos si tenemos situaciones como esta por ejemplo voy a agrandar un poco acá esta es una página que hice hace un tiempo que es un tutorial una especie de cheat sheet de hoja de trampa para para entender un poco los elementos waria y no sé qué pero lo que importa acá es que ustedes vean que acá tenemos un header tenemos una parte principal tenemos un menú principal tenemos un área para el contenido principal todos principales y acá un sidebar o un área para contenido tangencial entonces necesitamos elementos que representen estas diferentes áreas o más que necesitar los tenemos porque de hecho antes no los teníamos entonces por ejemplo esto que es el header podemos dar cuenta a ver si puedo sumir esto quedó todo medio aplastado pero esto que es el header nos damos cuenta que es un elemento header por ejemplo main es un elemento div no es un elemento main tengo que cambiar esto está mal aside es un aside tenemos un footer acá que tiene un elemento footer no es decir se entiende son elementos para estructuración más global ahora vamos a ir viéndolos de a poquito como para entender más la cosa el div div tanto como span son contenedores genéricos genéricos desde el punto de vista de que no tienen ninguna semántica inherente div es un elemento que por defecto es un elemento de bloque que se presenta como elemento de bloque y que tal uno puede con div lo puede uno llevar a hacer lo que sea necesario cualquier tipo de enclosure genérica que uno necesite tenerlo puede hacer con div y span es parecido en ese sentido de que es como un contenedor genérico pero es más bien utilizado para cosas inline yo todavía no explique la diferencia entre un elemento de bloque y un elemento inline pero ustedes imagínense una explicación más rápida de que esto es un elemento de bloque porque representa un soco troco distinguido y separado pero esto por ejemplo es un elemento inline porque está dentro del flow de texto dentro del flow de un texto el elemento p es un elemento de bloque porque está ahí es un soco troco y un elemento inline como este elemento code por ejemplo que aparte tiene un elemento a que también es inline es inline porque está dentro del texto no lo expliqué bien pero tampoco era la idea explicarlo hoy pero después cuando sepan realmente la diferencia van a ir para atrás y se van a dar cuenta de que les estoy diciendo bien entonces tenemos el elemento genérico div el elemento genérico spanram es generalmente utilizado para cosas genéricas intratexto y estos elementos header, nav, main, section, article, side, footer son relativamente nuevos son de html5 antes teníamos div nxhtml1.0 strict o nxhtml transicional o html4 teníamos div y span y busco un div a partir de asignarle id es decir vos en vez de tener en vez de tener en vez de tener un main vos tenias un div a div a div a div main en vez de tener un section tendrías en todo caso un div a div section bien escrito bien escrito pero bueno ahora con la maravilla de html5 tenemos elementos que tienen explícitamente el nombre de esas áreas porque son áreas comunes es muy normal tener un área principal es muy común es muy común tener una parte que sea un header o tener un footer entonces hay elementos que representan esto acá hay section y article se pueden llegar a para que uso section para que uso article section es como para dividir secciones que gran que iluminado section es para dividir secciones y article la particularidad que tiene article es que lo que vos pones en un elemento article vos tendrías que ser capaz de poder sacarlo de su contexto sacarlo completamente de esa página y mostrarlo de forma independiente y que siga teniendo sentido la mejor forma de pensar un article por ejemplo es como un post de un blog ¿me entendes? algo que está autocontenido algo que tiene un título algo que tiene una introducción un contenido una masa principal de contenido y que termina ahí si bien es parte de una cosa más grande es algo que vos podrías llegar a a sindicar como con RCS o lo que sea syndication aside es para contenido tangencial generalmente para sidebars como estoy utilizando acá acá tenemos un aside pero no necesariamente de hecho originalmente aside no era para hacer sidebars la comunidad lo empezó a usar para hacer sidebars y la W3C cambió su descripción de lo que era un aside para que reflejara lo que la gente lo está usando porque era tipo no podamos luchar contra contra las masas entonces aside también puede ser utilizado no solamente para un sidebar sino para cualquier tipo de contenido tangencial que esté relacionado al contenido principal pero que pueda ser removido y que no cambie nada es decir como que si falta está todo bien pero está bueno que esté aside, section, footer, footer es para el footer generalmente es contenido es... generalmente hay metadata en los footers a veces hay tipo links a los creadores o links a contenido tangencial nosotros cuando avancemos un poco más con CSS vamos a ver realmente cómo usar estos elementos para estructurar realmente porque si vos me tiras un main no queda todo lindo que es un elemento que queda ahí tirado y que está que tienes que masajearlo con CSS para llegar a lo que no quiere el elemento UL que adentro tiene elementos LI son utilizados para hacer listas tanto listas como esta por ejemplo que vemos acá vamos a sacar esta porque la verdad no me está aportando nada este fireball gigante tanto para listas como estas que podemos ver acá moreabout, W3C, W3C security, esto es una lista o como para también conceptualmente una lista es decir cualquier cosa que vos de alguna forma vos consideras que está agrupada es decir no solamente es utilizado para la lista clásica que uno dice puntito y una palabra con algo sino que para cosas que vos decís esto es un grupo estos diferentes elementos pertenecen a algo en común y me parece que podrían ir adentro de una lista por ejemplo es utilizado para menús acá este OL es una lista OL como la que está acá que tiene diferentes LI adentro que son los diferentes elementos que son clickeables va los LI no los A pero los LI no tienen nada adentro OL es lista desorganizada es como esto que está acá y por defecto se renderiza con un puntito OL es lista ordenada es decir esto es un organized list organized list ordered list por defecto te pone números en vez de un puntito porque se supone que está ordenado es decir cuando usas OL estás diciendo de que el orden del contenido tiene importancia en sí mismo por ejemplo si yo te estoy dando un paso a paso el primer paso va primero que el segundo paso si yo te estoy diciendo cosas que me gustan sin ningún orden específico uso un OL porque no importa si primero me gustan las manzanas después de las peras o las peras después de las manzanas excepto que sea una lista diciendo mis futas favoritas de la primera a la última ahí sí definition list que lo habíamos visto por encima en el primer capítulo creo o el segundo definition list es utilizado como imaginate un diccionario imaginate un diccionario en el cual tenés este perro dice ese animal de cuatro patas que ladra y rompe las pelotas entonces en definition este DL es definition list DT es definition title en el que va el título de esa cosa y definition data acá va contenido la descripción la definición de ese elemento superior se pueden repetir pueden haber varias definitions para un mismo elemento puede hacer al revés también pueden haber dos cosas que tengan la misma definición imaginate que tenés un footer en el que tenés tipo dirección teléfono también podrías usar un definition list porque con que haya una relación entre una cosa y la otra y los dos sean contenidos en sí mismo es útil usar la definición list a veces no hay gente que no les gusta la definición list o se confunden o cosa podés llegar a usar un UL en vez de una definición list pero bueno es decir en ese caso usaría un UL que sería tipo alfa socotroco que va primero sería una forma de usar una definition list sin tener que usar acá alfa y acá socotroco pero bueno el DL sería más semánticamente rico el DL sería más semánticamente rico porque vos tendrías la cosa separada de la definición y aparte tenés hooks tenés elementos diferentes que vos podrías llegar a seleccionar para que sean cosas diferentes con un UL también podrías alfa coso coso y al alfa lo ponés adentro de un span con una clase ahí podría llegar a lograr lo mismo pero bueno eso va en cada uno semántica a nivel de texto los H que ya lo habíamos visto títulos p para párrafo strong m para dar énfasis y m para dar énfasis de un tipo diferente y abreviación para acrónimos o abreviaciones por ejemplo html lo encerrarías en un elemento abbr y atributo title tiene el significado de esa abreviación expandido acá nosotros vemos monotext level semantics los H inline vamos a vamos para acá vamos para el otro inline text semantics en el que tenemos un párrafo tenemos un strong acá metido tenemos un m glamonized y acá tenemos una abreviación abreviación entonces few quips glamonized the mock jewelry box quick brown fox jumps over the html entonces por defecto te pone un borde punteado por debajo y si vos joverías porque tiene el atributo title te pone te pone la cosa amarilla esa el overlay cualquier cosa que tenga un atributo title reacciona de esa forma el atributo title te hace que cuando vos lo joverías te explique te explique te muestre el título supuestamente dicen que no hay que usarlo como un tooltip pero a veces hay gente que lo usa como un tooltip y en realidad es una forma barata de hacer un tooltip sin tener que implementar javascript o algo de por el estilo contenido embedeado imagen la clásica imagen que ya lo hemos visto en este caso es una imagen que tiene un atributo source específico que va a internet y el atributo alt que es lo que está explicando que es la imagen que idealmente suplantaría la imagen en el caso de que la imagen no pueda ser cargada o también es útil para no videntes hay subtipa los robots también internet es un robot que viene y te lee la página no, los robots son crawlers son son programas automatizados que van de una página a la otra leyendo todo lo que está adentro y analizando ese contenido por ejemplo si en google si tu página está en google quiere decir que en algún momento vino un crawler leyó todo lo que estaba en la página lo indexó en una base de datos de google lo guardó le hizo análisis de keywords por ejemplo para ver en qué está relacionada tu página para que después cuando alguien si tienes una página de pargatas pongale pargatas baratas y tu página se trata de pargatas baratas salte entonces yo cuando era niño yo no podía entender cómo veían los search engines buscás algo instantáneamente y te daba resultados yo decía esto guay busca todo es una demencia pero no, lo tiene cacheado a todos esos resultados y el html es semántico es útil para los seres humanos y también es útil para los robots ya que estamos elemento de img esto es el ahora estamos en el documento alternativo ven que hay un elemento sections acá que estoy utilizando para dividir una cosa de la otra ¿no? bien elemento iframe es un elemento bastante satánico del iframe acá hay un iframe con un iframe lo que yo puedo hacer y vos también es embedear meter ahí de pesado una página web diferente entonces acá yo estoy poniendo como source DuckDuckGo que es un search engine y cierro iframe lleva más atributos del iframe si vos querés pero acá ya me está cargando una página opa esta es otra página con la que yo puedo buscar alpargatas y me va y me busca alpargatas alpargatas argentina mirá hay una marca alpargatas y esa alpargata si alpargatas hace alpargatas que guay el iframe eh yo no recomiendo usar iframes pero hay casos extremos generalmente en los que se puede usar un iframe pero generalmente es algo que es mejor resolver de otra forma porque el iframe te complica un poco la vida ahora con html5 hay ciertos atributos mágicos que te permiten tener un poco más de control permiten que selectores css puedan entrar al iframe entre comillas y afectarlo pero generalmente antes era un era te complicaban la vida los iframes y y aparte semánticamente no significa nada porque es el tipo traeme otra página que está ahí en la vida dentro del contenido envedeado tenemos la imagen en el iframe tenemos el elemento de video el elemento de video y el elemento audio y canvas también son nuevos canvas y canvas también son nuevos de html5 y son una forma fácil relativamente fácil o por lo menos nativa de de poder renderer video y de poder renderer audio sin tener que usar flash sin tener que usar nada mágico sin tener que usar javascript ni siquiera si bien hay una api javascript tanto para video como para audio para poder controlarlo de una forma más fina y ni siquiera tenemos que hacerlo por ejemplo en este caso yo tengo un elemento de video voy a agrandarlo un poquito tengo un elemento de video el atributo controls que dice que renderice controles por defecto y tengo después varios elementos source que de source lo único que importa es el atributo source que me está diciendo que es un link a un archivo de video y este es el formato el formato de ese video hay varios formatos porque todavía estamos en un punto de la tecnología en el que no todos los browsers son compatibles con todos los diferentes codecs los diferentes encodings de video que hay entonces mp4 y webm creo que es para firefox y creo que webm también lo entiende chrome pero yo creo que es para opera y tonales program no me acuerdo que entiende pero con esta creo que con webm y mp4 ya está todo pronto el OGB es de onda el que tiene acá pero yo las veces que lo he hecho con mp4 y webm tenes todo y acá tenemos un video este es el como se renderiza acá hay un gato y los playeo y hay un gato que está buscando un láser que lindo el gatito no? que al internet no le gusta nada a los gatos y estos controles este control de volumen y el control de acá de maximizar esto es todo todo nativo todo nativo todo nativo de del browser se encarga el browser de renderizarlo y en otro en otro browser por ejemplo si yo esto lo abro en chrome se renderizaría diferente este 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 chrome paradójicamente porque chrome se le llama a todo esto elemento de audio donde estas? acá elemento de audio renderiza algo como esto en este caso un atributo source uno solo porque en audio está más fácil la cosa no hay tanto problema de compatibilidad creo que todos entienden mp4 sin problema y acá otros atributos más mágicos que después si les interesa google acerca de audio en particular y canvas 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 es algo bastante mágico el elemento canvas es utilizado para renderizar para renderizar una imagen que es controlable es modificable por javascript acá tenemos el elemento canvas y renderiza algo renderiza una imagen que puede ser en movimiento perfectamente ser constantemente modificada pero esto no 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 es un elemento con un source a un lado que me traiga una cosa así esto está siendo generado con javascript entonces acá tengo un elemento de script que está tirado ahí en el html esto generalmente no se hace pero bueno como estoy demostrando que es cada elemento lo estoy haciendo hoy no lo van en sus casas consulten a un adulto bar canvas estoy cuereando el elemento canvas acá según la id y acá si existe hago que rellene le encuentro el contexto digo el field style rgb taca 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 que esto lo saque de mdn pero esto la verdad que podría ser de otra forma y acá me lo dibuja context field rect una función ahí mágica de 00100 me dibuja este cambio el field el color del field me dibuja este otro y aparte con una opacidad tal 0.5 que intersecciona ahí si no entendieron lo que acabo de decir está todo bien porque la verdad que yo creo que yo tampoco entiendo lo que acabo de decir no importa realmente toda la parte del script lo que importa es que ustedes sepan que hay un elemento canvas con el que se pueden hacer cosas mágicas en una cuando html5 recién arrancó había gente que decía uuuh html5 va a matar a flash no se que generalmente es por justamente por el elemento canvas con el que se pueden hacer varias magias eh canvas no va a matar a flash y el elemento video tampoco va a matar a flash porque flash también es una una forma muy efectiva de poder reproducir video eh pero está es algo más es algo más está ahí está disponible cada uno puede elegir utilizarlo canvas también también con la con la api de este opengl con canvas se renderiza a 3d también ustedes habrán visto algunas demos de de cosas mágicas en 3d que se mueven en su browser datos tabulares datos tabulares el elemento table es un elemento con el que internet ha tenido una gran historia ha sido abusado y y violado por muchos developers durante mucho tiempo ahora se lo ha dejado quieto pobre leave table alone y se utilizan elementos semánticamente correctos y no el elemento table eh para qué sirve table para datos tabulares como esto por ejemplo acá está la tabla que está acá a la izquierda renderizada a la derecha es decir todo esto la mayoría de las cosas que yo intenté que se vieran lo más cerca a a nativo posible es decir esto es como la tabla se renderiza por defecto lo ideal es con ccs mejorar un poco esto porque es un desastre como se ve no te das cuenta donde termina un cosa donde empieza el otro pero bueno eh datos tabulares datos algo que vos si vos tuvieses que disparar excel o o cualquier equivalente de libre office viste para hacer una tabla de datos o lo que sea para eso se usa un elemento table para datos tabulares no para otra cosa no para estructura y no para no si querés poner una cosa a la derecha de la otra table no table para datos tabulares entonces tenemos el elemento table tenemos el elemento el elemento table tiene dos hijos principales el elemento head y el elemento body que es table head y table body que si nosotros jugaríamos acá podemos ver que table head es esto y table body es todo lo otro es decir table head es para que contenga los headers principales de la tabla y table body generalmente tiene contenido eh también relacionado a head tenemos elementos de celda que son th que por defecto vienen en negritas generalmente the head tiene un tr porque es el row y después diferentes ths que es este que está arriba th 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 por defecto lo renderiza en negrita pero se puede hacer que se renderice de cualquier forma y el significado que tiene es que el dato que está ahí es el título de todo lo que esté en la columna o en el row adyacente tanto vertical como horizontalmente el elemento tr es un row esto lo pueden llegar a pensar de esta forma como que vos tenes el tr el row y de acá adentro tenes varios este las varias celdas que están una al lado de la otra verticalmente en el t body también podemos tener un table header porque acá tenemos chrome y después tenemos esto se intersecta con cual de todas las sources es tenemos un th y tenemos diferentes datos de vuelta así que una forma fácil de entenderlo es como si esto estuviera así representando una cosa que está al lado de la otra pero en código se pone uno abajo de la otra porque es mucho prolijo hacerlo de esa forma pero si ustedes se entreveran si no entienden muy bien por donde viene la mano porque por ejemplo a veces se puede complicar pensar y 34 con 1 yo sé que a la izquierda está este y a la derecha está este otro y quien está arriba y arriba está dentro del table row que esté adyacente que esté arriba o abajo el que está en la misma posición si yo soy el segundo el que está abajo va a ser el segundo elemento td que esté abajo bien este código está abajo linkeado en algún lado mágicamente les recomiendo que lo bichen ustedes más en detalle y que traten de entender por donde viene la cosa la estructura de las tablas al principio es un poquito complicada pero es simplemente aparente de memoria como es la cosa está otra cosa que es importante con la tabla es que es importante que los tds sean constantes si yo le saco así dos tds por ejemplo esto me lo renderiza pero está mal es decir que si tengo cuatro de un lado tengo cuatro en todos lados no? acá le voy a capar a la tabla le voy a sacar que contra le voy a sacar no? ahí está y ahí me renderiza una tabla nueva entre comillas correcta pero con menos elementos hay que siempre tener en cuenta que que están atados entre sí o si no tenés el atributo colspan que es un número que le está indicando que esa columna este ocupa más de una celda en este caso lo renderiza de forma correcta es un poco más avanzado el de colspan y te puede entregar un poco más sabiendo hacer celdas eh sabiendo hacer tablas normales así con esto al principio es suficiente después si quieren entender tablas más a la profundidad google forms formularios que tema este bueno forms e interactividad acá ya que estamos en forms e interactividad esto está mal mira forms e interactividad esto lleva un numeral entonces ahí renderiza forms e interactividad el elemento A ya lo conocen uno de los primeros que vimos la palabra A el atributo href que nos lleva a a una url específica y el texto que lo representa acá entonces yo cliqueo esto pique me abre una página ahí buenísima que yo no sé quién la hizo pero es un grosso vamos a ir al documento alternativo para ver un poquito el tema de forms acá tienen la tabla pero sin nada capaz que se entiende más así formularios un tema todo en sí mismo formularios el elemento form generalmente es el elemento padre de un formulario y y después si quieren ver el tema del backend relacionado al form hay otros atributos que tiene form que pueden ir analizándolos pero sepan que form va así el elemento label que es para etiquetas el elemento input que es muy es muy polimórfico es decir tiene muchas muchas caras diferentes el elemento input yo creo que demasiadas es decir un elemento input puede ser muchas cosas que ahora vamos a ver un elemento de tipo texto es algo como esto se renderiza una cajita en la que yo puedo poner foco y escribir lo que se me antoje y cualquier input cuyo tipo no se entienda por ejemplo si yo le pongo input type este pocajontas el browser el cliente por defecto no va a randalizar un input un input de un input de tipo texto magia este es un input type pocajontas no no me estas randalizando type pocajontas ah porque lo estoy haciendo la otra cosa hay pocajontas acá abajo y es esta bueno saber esto porque el input type text es el input clásico de html4 o el html1.0 restricto y el input type email y password son nuevos por ejemplo hay varios diferentes input type number por ejemplo lo bueno que es por ejemplo con email o password si un browser antiguo o el clásico internal explorer no lo entiende de todas formas y renderiza un texto así que esta bueno saber eso el input type text para texto genérico input type email que la idea de input type email es que uno ponga el email por ejemplo acá la característica particular de input type email es que en clientes que tienen teclados dinámicos por ejemplo una tablet o un celular en un input type email el teclado se modifica para ser mas efectivo para escribir un mail la arroba esta en un botón bastante considerable y punto com o cosas así automáticamente esta bueno porque mejora la usabilidad si alguien tiene que poner el mail esto yo te lo configuro de tal forma de hecho hay una validación automatizada por el browser validación es cuando vos mandas la form y hay un script hay un programa de alguna forma del lado del cliente o del servidor que se encarga de ver si los datos que están puestos están bien una validación clásica y bastante tonta a veces es validar el mail y ver que tenga la estructura bla 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 arroba punto com o punto algo esto lo hacen con una expresión regular ahí que no importa muy bien lo que es por ahora el tema es que el browser por defecto si vos querés hacer un submit de una form y tiene type email por defecto lo valía y te dice no no corresponde input type password tiene la particularidad de que esconde lo que uno escribe ven que son puntitos también es útil por ese sentido para que el usuario que está poniendo el password nadie le puede hacer un eavesdropping input type checkbox acá tenemos los input type checkbox son son este cajitas para poder seleccionar una o más cosas si estoy aquí al supermercado que cosas quiero comprar ta la característica de input type checkbox es que tiene type checkbox y en value va a lo que se le mandaría al servidor o a un script dado que fuese elegido es decir que si yo agua lo tengo elegido va a agua input type radio la característica que tiene el input type radio es que solamente puedes elegir una cosa acá tenemos un select el select renderiza un cosito de estos un drop down en el que vos podes elegir una de tantas opciones de alguna forma es parecido al al input type radio pero más compacto y en casos en el que hay 55 millones de opciones hay otras otras implementaciones mejores que el elemento nativo y un textarea en el que tenemos un área más grande que un input modificable porque ahora los browsers renderizan este este útil grabber mágico en el que uno puede escribir este me parece que el 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 descuento estuvo mal porque la psicodelia y después los últimos tipos de input son input type button input type submit estos dos son input type button input type submit por defecto el input type submit es el botón que manda la información del form el input type button es simplemente un botón cuyo comportamiento tiene que ser dado explícitamente y el elemento button es otro elemento que no es un input por suerte y es interesante porque el elemento button nos da más flexibilidad porque pueden haber elementos adentro del elemento button entonces si yo quiero poner un icono mágico puedo poner un insert psicodelia.jpg y tener este mandar psicodelia estas cosas yo con un input no las puedo hacer porque es un elemento, es un void element es un elemento que se cierra consigo mismo que habíamos hablado ahora vamos a hablar un poco más de los void elements o los self closing elements vamos a ver una form por lo menos implementada una estructura bastante básica para una form para poder implementarla y que más o menos tenga sentido voy a mostrar el CSS que está relacionado a la form bien, en este caso tenemos un elemento form que tiene todo adentro y tenemos, le pusimos un como hijo único no, no es el único, hay otro más como hijo un elemento ul se acuerdan que ul era para listas o para cosas que fueran consideradas parte de una colección parte de un grupo y en este caso estamos considerando que cada par label input es en sí mismo un elemento que es parte de un todo entonces con un ul lo que conseguimos es más facilidad para organizar todos estos elementos y para agruparlos de una forma lógica entonces sube el i y tenemos un label for username name cierro label y acá tenemos un input type text con un id username que está pasando acá primero que nada tenemos el input type text que es esto que está acá no acá donde estoy escribiendo es el input type text y tenemos el elemento label que es este name que está acá arriba que tiene una característica particular tiene un atributo for que es que tiene un valor dado y ese valor es igual al id de este elemento entonces como son los dos iguales lo que hace es los ata ata este elemento label con el elemento input entonces si yo clickeo en este label hago foco automáticamente en el input de abajo esto está bueno por accesibilidad y generalmente normalmente en ccs al label se le pone un se les pone para que rendericen con la manito entonces uno se da cuenta de que clickea y está por donde la cosa así que está los labels son elementos que son muy útiles porque bueno primero que nada describe que es lo que el usuario tendría que poner en esa form y también al ponerle un atributo correcto for igual que el id del elemento input los liga de esa forma mágica clickeable otra cosa que también se puede hacer si no querés tener un elemento label es input type text id ahora voy a poder tener a las dos ahí va se dieron cuenta en este caso como le puse un atributo placeholder al elemento input si no hay nada adentro del elemento me muestra en texto un poco más gris john doe que supuestamente es el nombre de alguien por ejemplo si yo a email le pongo el atributo placeholder acá yourmail.com entonces cuando vuelves a seleccionar ya sabes que pones ah está manuel arroba hotmail.com porque es una persona sumamente atrasada en la tecnología tiene hotmail mmm manuel bien label for user password de vuelta id user password y acá tenemos el label magia magia ahora tenemos un checkbox tenemos otro paradigma del label acá en este paradigma del label el elemento del label encierra tanto el input como el texto del label en este caso no necesitamos poner un atributo for porque se sobreentiende que al estar el input el elemento input adentro del elemento label que ese es el label del input es como que va todo ya de una entonces en este caso pasa lo mismo si yo cliqueo el coso yo cliqueo el label ya directamente cliqueo el checkbox ya de una lo cual es sumamente práctico porque no tengo que andar embocándole con el cosito sino que tengo un área una superficie de ataque mucho mayor y acá lo mismo el mismo paradigma con el select el label for user country label for user country ahora no volvemos al paradigma anterior y acá podemos elegir varios de estos ah disculpen una cosa que es importante del 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 input type radio es que en value va el value que se manda al servidor porque acá hay un label que dice banana pero acá yo puedo poner banana, magia, psicodelia puedo poner lo que se me antoje lo que va al servidor el dato que va seleccionado es lo que vaya dentro de value ok lo que quería decir es que todos tienen que tener el mismo atributo name eso es lo que los liga eso es lo que los ata como todos tienen el atributo name el cliente del browser sabe que si yo clico acá y hay otro que tiene name le tengo que sacar esa selección y le pongo el otro si yo a este le pongo name jajaja y a este le pongo name jojo y a este le pongo name magia y ahora recargo la página van a ver que puedo elegir más de uno a la vez porque todos tienen names diferentes es como si todos fueran parte de un grupo de radios diferentes ahora como todos tienen no no te hagas el vivo como todos tienen el name igual vuelvo ahí queda como tendría que hacer label acá de vuelta lo mismo que habíamos hablado option es un hijo de select que tiene un value que es lo que se manda al servidor y acá la etiqueta lo que le queramos meter adentro y cierra option y esto nos reutiliza un widget mágico así como este después tenemos textaria textaria que bueno textaria ya no hemos hablado de textaria queda grande y puedo escribir cantidad de cosas y comentarios los mágicos la diferencia entre un textaria y un input type text es que el input es como para algo más acotado casi y el textaria me puedo escribir un Nesa ahí si se me antoja y después tenemos el input type 1 input type submit y el elemento button esto no es normal tener input type button y elementos button entre grados no está bueno es decir generalmente lo que se hace es usar el elemento button ya que te da más flexibilidad podés poner iconos adentro podés hacer varias cosas que no podés hacer con el input type button pero se puede perfectamente usar el input type button pero sería así o así con button y con submit o así con dos button que dan dos cosas diferentes button type también puedo hacer eso button type submit y ahí el browser entiende que ese es el button que yo tengo que cliquear para mandar la información button type submit es lo mismo que input type submit disculpen que salte que salta todo esto lo que pasa es que vi más esas cosas bueno ahora más o menos hicimos un overview de los diferentes tipos de elementos y sus diferentes tipos de usos lo último que les voy a mostrar ya que estamos es ah saben que les voy a mostrar también el ccs que usé para que esto por lo menos tenga un estilo básico lo voy a decir por encima porque todavía no vimos el tema ccs pero estaba bueno capaz que ya entienden el tema que vean al form ul lo único que hice fue sacar la lista del type para que no me muestre los cosititos y sacarle el margin y el padding porque por defecto me lo pone y me mueve todo el lugar a los lee lo hice que fueran elementos de bloque así no se me quedan todos aplastados unos contra el otro y les di un poco de padding para separarlos y al label le puse un display block para que el label quede separado del input que igual tendría que cliquearlo a esto porque miren que el área de cliqueo me queda sumamente larga mucho más larga de lo que sería coherente y le puse cursor pointer para que el usuario sepa que puede cliquear ahí y ir directamente si algo es cliqueable y ese cliqueo genera de alguna forma una acción es decir da un resultado particular está bueno que tenga un cursor pointer esos fueron los únicos estilos que le puse extra porque si no tuviese nada de esto si yo no tuviese estos estilos el form este me quedaría así y así está medio feucho se quedan los codos se quedan todo aplastados hay un par en cuanto al layout en cuanto a la forma de estructurar las cosas hay hay más de dos paradigmas pero dos paradigmas clásicos es tipo el label como acá el label a la izquierda del form del elemento form que yo quiero rellenar o como estaba antes que yo les había mostrado que es el label arriba y el form abajo en términos de usabilidad el label arriba y el form y el elemento de form abajo es mejor porque el usuario el ojo de la persona va tipo de arriba abajo de forma continua y va viendo las cosas de la otra forma se introducen cantidad de problemas como por ejemplo que si los labels son de diferentes tamaños va generando como una cosa que haces los centros para la derecha para que queden todos así o los pongo para acá y después esto me queda más lejos y el ojo del usuario tiene que hacer así se han hecho estudios y se han determinado de que las forms de esta forma son mejores pero bueno ustedes prueben y hagan lo que les pinte por ejemplo en este caso en el caso de checkboxes es mejor tener el label a la izquierda porque va ese elemento en sí mismo es chiquitito veamos ahora elementos void void elements o self closing elements que son dos elementos que no necesitan o que no tienen de hecho que tener un tag de cerrado primero los más normales y usados estos son todos los que les voy a mostrar hay algunos que son completamente oscuros y hasta a veces malvados pero yo los voy a mostrar todos para que por lo menos sepan que existen y cuáles son y saber que si no es uno de estos tiene que llevar un tag de cerrado el elemento ing elemento de imagen es este no necesita un tag de cerrado toda la información necesaria para renderizar la imagen está incluida en sus atributos elemento input de los que vimos bastante recién tampoco tienen que ser cerrados elemento link generalmente utilizado para linkear style sheets dentro del head de una página también puede ser utilizado para linkear favicons para linkear varios tipos de cosas los elementos meta para metadatos generalmente también en el head dentro de lo que es table hay un elemento col que lo que hace es agrupar hace como una agrupación virtual porque que pasa si yo con un selector quiero elegir todos los que sean de la primera columna si bien puedo usar un pseudo selector de números también lo que puedo hacer es usar un elemento col con una clase determinada entonces yo después con esta clase puedo editar a todos los elementos de la primera columna esa explicación sé que no se entendió pero bueno el elemento col existe y cuando si se llegan a ver un poco más acerca del tema de tablas van a ver como es el tema dentro del elemento video ¿por qué les estoy renderizando todo esto toda esta tabla en vez de mostrarle directamente col? porque el col va dentro de una tabla no va en otro lado es decir entonces lo muestro en el contexto al igual que en video hay el elemento source también es un void element y va dentro de un elemento video es para indicar cuáles son las fuentes de video de dónde sacar el archivo y qué tipo de formato es ese video para que el browser sepa manejarlo el elemento object generalmente utilizado para envidiar flash tiene como hijo un elemento param que también es un elemento self-closing y acá algunos otros que son un poco más malévolos el elemento VR bastante conocido el elemento VR break hace un salto de línea forzado es decir y solamente es útil para la poesía si es poesía usen un VR tranquilísimos porque en la poesía la prosa es decir la forma en que el texto va cayendo es de una forma explícita entonces está bueno que se muestre la poesía de la forma que se tiene que mostrar en todos los otros casos el elemento VR es generalmente abusado y no se tiene que usar el elemento HDR te genera una raya te hace una rayita no tiene ningún significado semántico si hay una rayita significa que hay una separación entre uno arriba y uno abajo entonces eso probablemente significa que lo de arriba y lo de abajo tienen algún sentido en particular entonces ¿por qué no ponernos en sections por ejemplo a ellos y usar el elemento el atributo el borde de cada uno de esos bloques de cada uno de esos elementos para denotar que hay una separación entre ellos en vez de meter un HR ahí de la nada no yo no lo uso no está bueno map esto es viejísimo no se usa más el elemento map puede ser utilizado para generar un agarras una imagen le pones un ID creo que el map tiene que tener el mismo nombre que el ID y dibujas áreas de la imagen que pueden ser clickeables para ir a diferentes lugares no se usa más esto pero bueno el elemento área existe es un self-closing element y tal pero bueno el elemento base que es para determinar cuál es la url base es medio un peligro el elemento este y no se usa generalmente si quieren saber más del elemento base googleen el elemento keygen que saca un nuevo HTML5 que es como para generar es como para poder mandar un form y que vaya encodeado encriptado de una forma particular ni se quemen por este elemento pero existe y es un elemento de self-closing bueno por encima más o menos vimos todos los elementos probablemente podría haber explicado algunos mejor que otros pero está la clave es esta de que hay varios elementos porque hay varios casos de uso que pueden ser denotados con estos elementos la gente de la OLE3C estuvo pensando mucho tiempo en qué elementos pueden ser útiles para lo que queremos y en qué elementos no siempre podemos utilizar el elemento div como un elemento genérico como una clase y como un ID específico para poder representar algo que no está considerado dentro de los elementos que ya tenemos y va a pasar porque si queremos hacer una aplicación si queremos hacer un sitio en el que tenga un cosito que me pone música pero quiero usar algo más que el elemento audio porque tengo cantidad de cosas y tal y tal no voy a tener un elemento widget particular que yo quiero con tales cosas voy a tener que usar divs o voy a tener que usar spans o lo que sea o voy a tener que usar cualquiera de estos elementos agregándole clases o IDs y bueno en el próximo capítulo vamos a arrancar a ver el tema de CSS vamos a arrancar a ver el tema de atributos class y ID a entender cómo es el tema para que funcionen y también cuando veamos CSS vamos a ver un poco más de estructuración de cómo utilizar estos elementos para realmente estructurar un documento más o menos les expliqué por encima qué hace cada elemento para qué se usa pero no expliqué muy bien cómo estructurar un documento eso lo vamos a hacer en la próxima ¿les parece? ¡Chao!